Vete que ni mal pica Jaja, estoy viendo los juegos ¿Por qué tanto esperar? Dileños que se apague el sol Puedo destruir hoy Todo lo que soy, quién soy ¿Cómo lo puedo explicar? Un triste esencia sin que sin Dios Un animal adoraz Sin nada en el corazón Eres como gente, sin familia sin habla Y acumulando las noches, ocultos cuando el alba Los van a arreglo de costa y ofertas ciudades De ríos, de ciro seco, de manas, de esperanza Y resultan al pasado, la violencia de este cambio Hay que tener que saber el porqué y cuándo El peino del desierto y acero, más rey que un cuargo Soy típido animal, enfrentando su miedo Soy Putado en el broco 山 y cruz Son, aquí le espacial Son, aquí les cuándo Son, aquí le espacial Son el po artists Son, aquí le espacial Son muertos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!